¿Qué tal mi gente? El fotógrafo de la Casa Real se va de la lengua. Bueno, no es que sea de la Casa Real, pero está relacionado desde Sam y parece ser que tiene información sobre todo lo que ha acontecido este fin de semana con ese vídeo y ha hablado sobre cómo ha visto a Kate, cómo ve a la sociedad, cómo ve esas conspiraciones en línea que se están hablando. Así que mi gente, bueno, creo que va a dar un poco de norte sobre esta situación que, bueno, ha pasado de castaño oscuro y no sé si ahora está mejor o peor porque realmente cada cosa que sale casi empeora más la situación que la que había. Ahora, como habéis visto, extremadamente delgada Kate Middleton. Yo creo que si ya era delgada, ahora la vemos y está literalmente en los huesos y eso está creando también cierta suspicacia en las personas, el hecho de decir, bueno, si dentro de nada va a volver, ya hace muchísimo tiempo de la operación. Bueno, es un trabajo, o sea, ahora mismo no está trabajando, está siendo bastante sedentaria, ha estado en casa metida durante tanto tiempo como no ha cogido algún kilito. Entendemos que el proceso de la operación abdominal más alguna, yo que sé, que la haya sentado mal, diarreas y tal, no entendemos muy bien por qué está tan mal, ¿no? Bueno, así que mi gente, comenzamos. Vamos a ver qué ha dicho este experto real fotográfico. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho este señor. Se llama, se llama Arthur Edwards y, bueno, el vídeo de la princesa Kate muestra que se está recuperando bien. Me conmueve el corazón, dice el fotógrafo real de The Sun. Un nuevo vídeo de la princesa Kate muestra que se está recuperando bien, dijo el fotógrafo real de The Sun, Arthur Edwards. O sea, incluso se estaría diciendo que es hasta falso. O sea, se está llegando a decir que incluso no es ni ella, que sería otra, que han puesto a otra queriendo que se le parezca, pero que no parece ella. Es que realmente no parece ella porque es que es mitad de Kate, es aún más delgada. E incluso, claro, será por la vestimenta, que no estamos acostumbrados a verla con ese outfit tan deportivo. Parece más joven incluso, bastante más joven, ¿no? Bueno, nuestro veterano fotógrafo dice The Sun, dijo que las imágenes exclusivas de Kate sonriendo en un viaje de compras le alegran el corazón. Aquí tenéis muchísimas imágenes, ya os digo yo que es increíble. O sea, si veis las piernesitas, que sí que sabemos que son leggings, que están apretadas, que van ajustadas, pero la parte de arriba que se ve bastante bien, que es más holgada. O sea, se le ve el cuello, la cara y las manos sobre todo. O sea, increíble. La bolsa parece que, aunque sea muy grande, me da la sensación que han comprado cositas así de poco peso y se las han dado por si alguien le hacía la foto, para que se vea como que está ejercitándose, ¿no? Pero para nada, ¿eh? Me da la sensación que lo que lleva ahí, no sé, es algo de poco peso realmente. Bueno, Kate, vestida con una sudadera con capucha y maya, llevaba sus propias compras mientras paseaba por el aparcamiento de una tienda agrícola. Ahora, Arthur, el hombre de Sam, dijo que las imágenes acabaron con los crueles rumores compartidos sobre Kate en las redes sociales. Los trolls viles habían criticado a Kate después de que ella compartiera una foto familiar editada el Día de la Madre. Arthur dijo, es encantador ver a Kate, a Katherine ver tan feliz. La gente sigue preguntándome dónde está Kate, cómo está Kate. Estas imágenes son la respuesta, obviamente, de que se está recuperando bien en la operación bastante grave que tuvo en enero. Las imágenes de ella sonriendo realmente conmueven mi corazón y estoy seguro de que millones de personas estarán encantadas de ver a la princesa fuera de casa. Evidentemente, a la princesa de Gales se la quiere muchísimo y cualquier información al respecto de verla bien, evidentemente, pues es una alegría para ellos y para ellas. El tema Time, que yo creo que a nadie le pasa por alto, que ha impactado verla cuando está tan excesivamente delgada, a valga la redundancia, ¿no? Bueno, han circulado muchos rumores sobre ella en las redes sociales, pero ahora pueden acallarse. Fue encantador ver a William al lado de Kate. Apuesto que a otros visitantes de la tienda de la granja no podían creer lo que veían cuando entraron. Pero conozco la tienda, está cerca de su casa y vende productos maravillosos. Arthur agregó que Kate fue realmente criticada por algunos por alterar su foto del Día de la Madre. Realmente lo sentí por ella, solo estaba tratando de producir una imagen encantadora de su familia. Aquí, como veis, está remando a favor de obra de la Casa Real Británica, este tal Arthur Edwards, pero realmente para nada. Una cosa es retocar una imagen y otra cosa es hacer un montaje. Eso fue un montaje. Esas piernas no tienen nada que ver con esta que estamos viendo aquí. Para nada. Ni las manos. O sea, nada. No tienen nada que ver una foto con la otra. Ella nunca jamás estuvo sentada ahí. O sea, que ya no es que le pusieran la cara. Es que no estuvo ahí. De hecho, tampoco me concuerda. Esta cara esquelética con la cara que vimos con la madre. O sea, ya no me creo ni la foto de la madre. Que la tenía muy hinchada con las gafas de sol. Realmente pudo ser una foto captada, a lo mejor, que no fue muy publicada ni muy famosa hace tres meses. Y la han querido sacar ahora para tranquilizar. Pero realmente no tiene nada que ver. O sea, es que es increíble. Bueno, así es agradable ver estas maravillosas imágenes de ella con una sonrisa radiante y claramente trabajando para recuperar su plena salud. Ahora también tengo muchas ganas de que vuelva a la vida como miembro real, activo, cuando esté completamente lista. Millones de personas la han extrañado. Y esto es una realidad. O sea, aquí no me gusta hacer comparaciones. Ya sabéis que las comparaciones son odiosas. Pero es que allí la monarquía es mucho más querida y seguida que aquí. Y además, en concreto, aquí a la reina Leticia, pues bueno, aquí va por barrios, ¿no? Como se suele decir. Hay gente que le cae bien. Hay mucha gente a la que la detesta. Tampoco lo entiendo. Es decir, entiendo que tiene un carácter. Entiendo que es muy egocéntrica, narcisista, como la queráis llamar. Pero realmente creo que su trabajo no lo hace mal y hay mucha gente que la detesta, ¿no? Allí no. Allí va a encontrar a alguien que no quiera a Kate o no sienta estima por Kate. Es descomplicado. Bueno, se produce en medio de semanas de comportamiento vil e intimidante. Como decía, algunos incluso se negaron a querer en nuestra portada de ayer. Como decía, a pesar de que Wills y Kate fueron vistos por el público. Sí, pero es que la información sin las imágenes no servía. Era, ¿la ha visto a algunas personas? Sí, la han visto a algunas personas. Podían ser o no, ¿no? O podía ser que se esté intentando vender que está todo bien, ¿no? Hombre, ahora ya la hemos visto. Sinceramente. No creo que sea mentira que no sea ella. Creo que es ella que ha perdido muchos kilos. Y ya está. Bueno, la semana pasada de Sam pidió al mundo que despidan a Kate. Después de que ella fuera duramente criticada por editar su foto familiar del Día de la Madre. Y la locura de las redes sociales. Bueno, os podéis imaginar. En las redes sociales se ha hablado de todo. Bueno, es que tampoco quiero repetir. La operación de la cirugía abdominal, qué tal, qué cual. En fin. Y lo que también dice este artículo, algo bastante curioso. Que yo voy diciendo hace ya bastante tiempo. Que lo lógico era si estaba, si estaba para caminar el día, el sábado. Si el sábado estaba para caminar de esa forma tan ligera y tal y cual. No estaba realmente hace varios días para haber desmentido el jueves pasado, el viernes pasado. Un día o dos antes. Que la vemos ahí que, bueno, está bien, anda bien. Muy delgada, pero anda bien y tal. No podía estar para una foto, aunque sea extremadamente delgada. Aunque esté extremadamente delgada. Porque al final, mira, lo acabamos de ver. Está extremadamente delgada. ¿Qué pasa? No pasa nada. Bueno, ya no dirá que es lo que tiene. Ella, por lo visto, tiene previsto hablar sobre su salud. Sobre cómo lo ha pasado. Quizás también esté un poco relacionado con que lo esté pasando mal. Y ahora no se atreve a comentarlo. Y estará esperando a recuperarse para poder hablarlo, ¿no? Habla de la cirugía, la fecha, la posible vuelta. Y bueno, las teorías de la conspiración. Y la verdad que, bueno, el vídeo no deja indiferente a nadie. Claramente creo que se ve a una Kay Middleton excesivamente delgada. Fijaros, las manos de verdad. Las manos son huesos andantes. Y la verdad que me ha impactado verlo. Incluso pensé en un principio cuando vi el vídeo. Digo, esta no es ella, ¿no? O sea, es ella. Digo, no tiene ni pecho. O sea, está totalmente ida. O sea, está totalmente ida. Nada, tío. O sea, es increíble. Es que es impactante, ¿no? Llevamos tanto tiempo viendo fotos, haciendo miniaturas y tal para el canal. Que nunca la había visto así. Excesivamente delgada. Y mira que he visto fotos. Bueno, incluso fotos de cuando era joven. Bueno, tenía la cara hasta redondita. Daba gusto verla así. Pero ahora ya es demasiado, demasiado. Bueno, esperemos que lo pueda explicar. Que pueda coger algunos kilitos antes de volver. Para, bueno, tener algo más de musculatura, ¿no? Y la pueda fortalecer. Y que no vaya a estar sin siempre, ¿no? Porque si tiene algo crónico. Que es lo que me da la sensación que van a decir a partir de mañana en la BBC. Pues, uff, va a ser chungo, ¿no? Así que nada, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pruebo estos comentarios. Un saludo. Pruebo. 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 Pruebo.